Magali, cuéntame, sé que Silvia Urquidi habló reaccionando a nuestra entrevista del viernes, habló públicamente en México, cuéntanos qué fue lo que dijo la que fue tan amiga de Juan Gabriel. Así es María Celeste, ella junto con su abogado y que ahora también será abogado tanto de Alberto Aguilera Jr. como de Luis Alberto Aguilera para iniciar, dieron los primeros informes de que próximamente iniciarán un juicio de sucesión testamentaria y aunque aseguran respetarán cuál haya sido la voluntad de Juan Gabriel, ellos dicen, o el abogado más bien asegura que todo aquel que se pueda ostentar o demostrar que fue hijo de Juan Gabriel, tiene derecho a una pensión alimenticia porque así lo dicen las leyes mexicanas. Aquí la historia. Luego de que diéramos a conocer en exclusiva que Iván Aguilera es el heredero universal de los bienes de Juan Gabriel, Silvia Urquidi y su abogado Marco Tulio convocaron a una conferencia de prensa en México para dar a conocer el juicio de sucesión testamentaria que preparan Alberto Aguilera Jr. y Luis Alberto, así como fijar su postura sobre la noticia de que el testamento ya fue abierto, asegurando que al no mostrar documentos legales, para ellos no tiene validez. Hasta este momento no se ha denunciado la sucesión y no se ha hecho porque no ha llegado a nuestro poder y esperamos que sea en breve el certificado de defunción debidamente apostillado. Una vez en nuestro poder, y espero, repito, sea pronto, procederemos a denunciar la sucesión, a que se aperture esta. Entonces un juez puede determinar por encima de un testamento. Si don Alberto Aguilera instituyó a determinadas personas como herederas, hay que respetar la voluntad de don Alberto. Si existen otras personas que acreditan haber tenido la posesión del estado de hijos, la ley establece que tienen derechos sobre la masa hereditaria. Así es. Concretamente, ¿qué derechos a percibir una pensión alimenticia de la masa hereditaria por el tiempo que vivan? Respecto a que la sociedad Aguibal, fundada por Juan Gabriel en 1979, tiene ahora como socios a sus cuatro hijos y no a sus hermanos, como lo señalan los documentos del registro público de la propiedad de Ciudad Juárez, que Silvio Urquidi nos mostró. Su servidor ha estado en contacto con el notario que constituyó Aguibal, y el licenciado en Ciudad Juárez me manifestó que desde hace 15, 20 años no se ha hecho ningún movimiento en esta sociedad. Una mentira más. Que sigue tal como la dejó don Alberto Aguilera. Según el abogado, cualquier modificación requiere necesariamente ser informada al notario que creó originalmente esta sociedad. Bueno, María Celeste, también en esta conferencia de prensa, Silvio Urquidi dio a conocer que hay otro supuesto hijo de Juan Gabriel que se ostenta bajo el nombre de Joao Gabriel Aguilera. Supuestamente, él presume ser consanguíneo, descendiente consanguíneo de Juan Gabriel, y que ha iniciado un proceso en Estados Unidos y que próximamente una corte citará a todos aquellos descendientes consanguíneos para que comparezcan. Y al mismo tiempo, también en su momento, se les notificará tanto a Alberto como a Luis Alberto Aguilera para que ellos se presenten para este proceso. Gracias, Magali. Allí vimos a una Silvio Urquidi visiblemente disgustada y un poco frustrada. Más adelante, el abogado de Juan Gabriel revela cómo fue esa conversación con el divo de Juárez cuando le pidió que preparara su testamento y le dejó todo a su hijo, Iván. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.